Hola, mi nombre es Andrea Yesenia Pareja Pérez de la Escuela Profesional de Economía. En esta ocasión voy a presentar brevemente mi tesis Pobreza y Seguridad Alimentaria en los comedores populares del Distrito de Santa Rosa, Lima 2022. A nivel mundial, en el 2018, gran parte de la población vivía en pobreza y pobreza extrema y al mismo tiempo padecía hambre e inseguridad alimentaria grave. A nivel nacional, en el 2021, específicamente el 4.1% de la población vivía en pobreza extrema con menos de 6 soles con 70 céntimos al día, mientras que el 21.8% vivía en pobreza no extrema con menos de 12 soles con 60 céntimos diarios. Al mismo tiempo, el 8.3% padecía hambre y el 20.5% inseguridad alimentaria grave. En este sentido, cabe destacar el rol de los comedores populares en brindar asistencia alimentaria a la población pobre y grupos vulnerables. En Lima Norte, destaca el Distrito de Santa Rosa por ser el distrito con mayor nivel de pobreza. Cuenta con 4 comedores populares y 326 beneficiarios. Se ha planteado el siguiente problema general. ¿Qué relación existe entre la pobreza y seguridad alimentaria en los comedores populares del Distrito de Santa Rosa, Lima 2022? Asimismo, los problemas específicos son ¿Qué relación existe entre la privación de capacidades básicas y la seguridad alimentaria? ¿Y qué relación existe también entre la renta deficiente y la seguridad alimentaria? Cabe destacar que estos problemas se desprenden de la elaboración de la matriz de consistencia y operacionalización. La presente tesis evidencia que la pobreza repercute negativamente en la seguridad alimentaria. Por ello, las personas con esta condición acuden a los comedores para cubrir sus necesidades calóricas. Sin embargo, los menús ofrecidos difícilmente alcanzan el mínimo de calorías requeridas. También se observó menor seguridad alimentaria en la mayoría de las familias pobres, cuyos jefes de hogar tienen estudios incompletos y un nivel de alfabetismo medio bajo. Además, se demostró que un ingreso familiar más bajo influye en la disminución del consumo de alimentos o en la compra de alimentos poco nutritivos como los productos grasos. Esto explica por qué la mayoría de las familias encuestadas presentan obesidad. En este sentido, se recomienda realizar un control exhaustivo de los recursos. Trabajar de manera intersectorial entre organizaciones de base, el sector salud y gobiernos locales a cargo de los comedores, estableciendo normas que garanticen el mínimo número de calorías. También aumentar la inversión pública en educación en el Distrito de Santa Rosa para reducir el gasto escolaridad y que este no sea un motivo de no condenar los estudios. Y finalmente, establecer como políticas de Estado la promoción del consumo de productos peruanos a fin de elevar los niveles de nutrición, potenciando además la posibilidad de los productores y la alimentación de sectores vulnerables. Muchísimas gracias. Eso sería todo. Hasta otra oportunidad.